Al fin algo nuevo, por favor, estas casas prefabricadas que están por todos lados, cómo nos gustan por la tecnología, lo modernas que es, es como vivir adentro de una nave espacial, Star Trek, no sé, la guerra de las galaxias, algo de eso, porque son increíbles, ¿vieron la cantidad de tecnologías que tienen colocadas adentro? Bueno, nada, de todo esto es de lo que vamos a charlar hoy, no solamente de la casa prefabricada en sí, sino que me encanta la decoración que le ponen, porque vos la podés colocar en tu casa, más que nada, siempre, el otro día vi un comentario que me decían, vos realmente no sabés lo que es una cocina pequeña, de verdad, tengo un montón de videos de cocinas pequeñas, para que vean, pero si no, acá vas a ver otro, para que veas realmente una cocina bien, bien chiquita, cómo las colocan dentro de estas casas prefabricadas, fíjense la distribución que es increíble, lo primero, maximizar el espacio y la luz natural, ¿por qué es esto? porque tienen el tamaño de un container, ya sea un container grande, un container mediano, pequeño, algo de eso, vieron que las envían desde otros países, no sé, las más conocidas son las que están fabricando en China y que supuestamente te la envían a cualquier lado del mundo, bueno, nada, entonces pensá que entran adentro de un container, de hecho ya tenemos un poco de experiencia con todo eso, porque vieron que ya estábamos haciendo casas con containers, lo cual entonces no es tan diferente, lo que pasa es que acá estaríamos viviendo solamente dentro de un container, cuando en realidad, cuando hacemos una casa con container, vieron que compramos dos, tres, lo que nos dé el presupuesto, los colocamos uno al lado del otro, los intercalamos, los interceptamos, los apilamos, lo cual queda fabuloso porque nos va dando otra dinámica en los espacios, en este caso nos tenemos que arreglar con uno solo, porque es una casa, así es un paquetito, hecho totalmente a medida, cuando digo lo de maximizar el espacio, es porque vamos a ver que no podemos estar colocando un montón de objetos y todo lo que coloquemos tiene que estar pensado 100% para este espacio, a mí de verdad la alternativa que más me gusta, yo sé que me van a decir que es la más cara, porque sale de mil dólares el metro cuadrado a creo que hasta tres mil o cuatro mil el metro cuadrado, según más o menos lo que vos vayas comprando, pero lo que me gusta es comprarlas totalmente equipadas, porque vienen ya con toda la tecnología incorporada y demás que ahora lo vamos a ver. Bueno, muy importante el tema de la iluminación natural, por favor, por eso, fíjense que tiene una parte que está casi toda hecha de vidrio, es más, me encanta porque el diseño, vieron que casi que parece un yate lo que tenés, es más, la ambientación, la distribución, el mobiliario que van colocando en la parte interna, se parece mucho a lo que terminamos haciendo muchas veces adentro de un barco, de un yate, algo de eso, ¿por qué es? Por el espacio tan reducido, es por esto que les comentaba. Entonces, ten en cuenta que si más del 50% de esta casa está revestida toda con vidrio porque maximizan el ingreso de luz natural, está bueno que también la tengas en una locación colocada que sea interesante, porque imagínate que si tenés todo vidrio y corres la cortina y lo que ves es un horror de verdad que tanto sentido no tiene, tal vez vivir en una de estas casas. A mí me parece que vivir en una de estas casas está bueno, ponele, en caso de que la tengas colocada en un lugar con una vista fabulosa, o mínimo con un poco de verde a los costados, con un jardín fabuloso, sería increíble con un lago, con estas vistas que te muestran acá. Por eso me parece que todo esto, no sé realmente cuánto la gente lo va a adoptar como su casa, pero lo que sí estoy seguro que me parece fantástico, no sé, como un proyecto para comprar varios y colocar un Airbnb en algún lugar, en alguna locación especial que tengas, para eso me parece increíble para hotelería. Entonces, por favor, presten atención que son casi todos colores claros, mucho espejo muchas veces, vamos a ver, y aparte de eso tengan cuidado porque hoy estamos tal vez con una tendencia de colocar todas las superficies en un acabado satinado y si vos querés ampliar el lugar como es el objetivo acá, porque son espacios realmente muy chiquitos, muchas veces lo mejor que tenés son los espacios brillantes, por ejemplo los blancos brillantes, las lacas brillantes, por eso es que están viendo tal vez tanta cantidad de brillos. Otra más, crear espacios multifuncionales. Esto es muy importante porque al tener espacios chicos, la idea es que cada sector cumpla varias funciones, te sirva para varias actividades. Por eso es que vamos a ver, tal vez no sé, muchas veces la cocina al lado del living, o cocina, comedor, living, todo en el mismo espacio, o lo mismo, muchas veces vemos muebles transformables, que también son extremadamente útiles. Vieron que ya los estamos viendo hace un tiempo por todos lados de la casa, porque de verdad son sumamente versátiles. También muchas veces podemos tener la necesidad de separar el espacio, y esto se da más que nada en la opción del container grande. Vieron que es bastante alargado, entonces tal vez querés separar una parte de la otra, no sé, ponele que se queda parte de la familia a dormir, no sé cómo harán, pues de verdad que el espacio es chico, pero lo podés hacer. Entonces tenés la parte del cortinado como separadores de espacios. Presten atención a la cortina, que no solamente es utilitaria en cuanto a dar privacidad del exterior, sino que muchas veces la podemos colocar en la parte interna para separar un área de la otra. Recordá que tengo los cursos de decoración y diseño de interiores, que los comenzamos los miércoles de mayo, comienza el 15 de mayo, comienza el curso, todavía tenés unos días para sumarte. En caso de que se quieran sumar, les estoy dejando acá abajo mi WhatsApp personal, me escriben ahí, yo mismo les respondo, les paso toda la info, y obviamente me va a encantar tenerlos en clase. El estilo y la decoración que le podemos dar a este espacio. Y en esto tenemos que tener en cuenta, más que nada, estilos despojados, tranquilos, serenos, porque estamos en un espacio que es extremadamente pequeño. Es más, me parece que nunca vimos espacios así tan pequeños. Entonces tengan en cuenta claramente un estilo tan despojado, justamente como lo que es el minimalismo. Adelante con eso, los estilos nórdicos, los industriales, nos vamos a olvidar de cosas obviamente como el farmhouse, el shabishik, todas esas cosas que nos colapsan, los interiores de objetos. Lo que queremos justamente es un espacio libre, a la vista, para poder caminar lo más confortable posible. Es esto. Los colores que vamos a elegir, yo lo que te sugiero de verdad es que sean paletas blancas. Y cuando digo blancos, puede ser el blanco óptico, así tal cual, como lo sacás del balde de pintura, o puede estar ensuciado con algo. Vieron esos blancos sucios, un poco de neutros, alguna pared con un poquito de beige. Vos tal vez me decís, quiero, no sé, un poquito de color, para generar un acento en algún lado. Acordate de los almohadones. En este caso te voy a decir, coloca algún almohadón de color, algo de eso, o si no, algo muy pequeño. Pero no invadas totalmente el espacio con color, porque son espacios chicos, y la idea es generar amplitud. Eso en cuanto a los colores. Lo otro, también ten en cuenta, que no solamente pintamos colores, sino que pintamos mobiliario. El mobiliario que vayas a pintar, realmente lo que te sugiero, es que busques laqueados. Las lacas realmente son muy útiles, para ampliar totalmente el espacio. Y acordate que te había dicho, que los acabados brillantes, yo sé que muchas veces no nos gustan los brillos, pero acá estamos en un extremo, de un espacio pequeño. Entonces, es por eso, que te estoy sugiriendo acabados brillantes, en caso de que quieras para lacas. La otra alternativa, en caso de que no te gusten, las lacas, es que vayas a maderas naturales. Las maderas naturales, quedan hermosas, de hecho, si se fijan, hay modelos, que hasta colocan una pared entera, no sé, o la parte de la cama, o la parte de la cocina, con la sal, algo de eso, terminan colocando una pared, en madera natural, que queda realmente bonita. Y en este caso, sí, vamos a colocar, un acabado satinado, porque la madera brillante, es tal vez, para ciertas ocasiones. Me parece, que acá adentro, tal vez, no funciona tan bien. Lo que estamos manejando, es un estilo, totalmente moderno, minimalista, dinámico, joven, recuerden todo esto. También con esto del industrial, que les digo, van a ver que vamos a ver, incorporado muchas veces, toques de metal negro, ahí adentro. El metal negro, lo podés ver, por ejemplo, muy claro en la grifería, en toda la parte de baños y cocinas, que lo vas a ver, que me parece súper interesante. Como para dar toques decorativos, lo que podés ir, es a materiales, tal vez, que sean mucho más vistosos, mucho más lindos, como son los mármoles. Entonces ya hablamos de la madera, ahora podríamos colocar un poco de mármol, que lo podés colocar, por ejemplo, en la cocina, lo podés colocar en un baño. Acordate que estos mármoles, la idea es que sean piedras de imitación, mármol, para que no se manchen. Y en los baños, muchas veces, hasta vas a tener directamente mármoles plásticos, que son extremadamente útiles, como fórmicas, para revestir la pared, y todo este tipo de materiales. Porque muchas veces, usan estos materiales, que de verdad que son buenos. Por supuesto que no es una piedra de verdad, un porcelanato, algo de eso, pero los usan para economizar dentro de los espacios. Si lo podés elegir con un porcelán y con la pared, genial, la verdad que te va a quedar fabuloso. La verdad que a los baños, les dejan bastante espacio interno, se los ve bastante grande. No es que te hacen bañar en un rincón, sino que de verdad, están generando un cuarto de ducha, están colocando una mampara, una bacha de apoyo, el sanitario, claramente. Y un punto importantísimo en todo esto, ya que es un espacio tan pequeño, es el tema de la iluminación. Presten atención, ahora les voy a charlar de eso. ¿Vas a querer plantas dentro del espacio? Nada, elegí una buena localización, para colocar esta casa, y que las plantas estén afuera. Porque adentro, de verdad, no hay lugar para colocar plantas. Eso, sí, podés colocar, por ejemplo, algún cuadro, algo de eso. Pero la idea es el poco espacio que hay, que sea espacio de circulación. Me encanta el mueblecito ese, que muchas veces colocan a la entrada, vieron, para uno ingresa, en la percha, cuelga alguna prenda, algo de eso, deja el calzado ahí abajo. De verdad que están muy bien pensadas, este tipo de casas. Me imagino que es para vivir una persona, dos máximos, sí, claramente, más de eso no se puede. La parte de texturas, en caso de que quieras sumar algo de eso, para generar calidez, porque a los espacios se los ve bastante fríos, por la cantidad de tecnología que tienen, pero están buenos, por favor, no es una crítica. Entonces, pensá en los textiles, que podés colocar, por ejemplo, lino, algo de eso, algodón, que tiene una textura bastante interesante, y si no, en las maderas que elijas, las melaminas, muchas veces vienen texturadas. Todo esto te va a sumar dentro del espacio. Ahora vamos con la tecnología aplicada, para el confort y la comodidad, dentro de estos espacios. Fíjense que tienen todo colocado, es una casa que viene directamente llave en mano, listas para habitar. La cocina, claramente, además del artefacto de cocina, el horno, el microondas, también tienen lavavajillas, lo cual es fabuloso, porque imagínate que tal vez estás comiendo, y tenés que lavar todos los platos. La pileta, que te ofrecen de cocina, no es una pileta gigante, donde vas a lavar con todo el confort, porque es un espacio chico. Entonces, está bueno tener un lavavajilla, para lo que es el lavado grande, después de que comiste, o ensuciaste algunas cosas, lo metes todo en el lavavajilla, la máquina lo lava, lo sacás, y es directamente guardarlo, y listo. Para no usar, tal vez, esa bacha, esa pileta de cocina, como la usás constantemente, tal vez en tu casa. Es por eso que traen todos, los artefactos colocados. También traen el lavarropa, claramente hay de acondicionado, todo colocado. Y la iluminación que tienen, es un tema realmente fabuloso. ¿Por qué es esto? Porque son espacios muy chicos. Entonces, realmente, necesitas una iluminación particular. Vieron que siempre, hablamos de la iluminación de LED. Bueno, acá adentro está totalmente maximizada. Pero, por favor, presten atención que tenés iluminación de LED, que ni siquiera lo tenés que hacer vos, porque esto directamente viene de fábrica. Pero tenés la iluminación de LED, en el piso, en las paredes, en el techo, adentro de los muebles. Entrás al baño, se prende absolutamente todo. Por favor, la domótica que tienen es fabulosa. Cuando digo la domótica, me estoy refiriendo a tal vez toda la mecanización de todo lo que es la tecnología. Y ojo, por favor, que yo no soy de colocar domótica en todos lados. Vieron que hay gente que dice, ay, qué bueno, podés controlar el lavarropa. ¿De qué me sirve poner a lavarropa desde el celular? Por favor, un horror total. Pero me parece que la domótica es interesante, no sé, para correr las cortinas, la iluminación, el aire acondicionado, y debe haber alguna otra, así que es, ah, la cerradura de la casa, que también la podés controlar por ahí, toda la parte del portero y demás. Bueno, adelante, todo eso podés colocarlo dentro de la domótica y ya viene todo pre-seteado dentro de la casa. La tecnología que tienen es muy abundante, a mí me parece que eso llama muchísimo la atención y me encanta que así sea. Y también está bueno que nosotros tomemos ideas ahí para nuestras casas. Son espacios muy reducidos que siempre me preguntan, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo coloco la cocina? ¿Cómo incorporo una sala, un living? Algo de eso. Bueno, fíjense, claramente, mesa no están colocando porque es o la mesa o el dormitorio directamente, pero lo que sí hacen es colocar una barra, un desayunador, pequeño, chiquito, y que de verdad quedan muy lindos. Otra más respecto de la iluminación, fíjense que no hay artefacto de iluminación, por esto les decía toda la parte del LED, porque el LED no ocupa nada de lugar, es totalmente chato, casi dos dimensiones, que lo tenés totalmente pegado al piso o a la pared. Si vos colocás un artefacto de iluminación, una lámpara de apoyo, todo eso te va a ocupar media sala. Es por eso que no lo están haciendo, porque el espacio es muy chico. Y lo otro, muy importante, son los espacios de guardado. Cada centímetro que tengas, lo tenés que aprovechar como espacio de guardado, debajo de la cama, en las paredes, los placares, que van a tener todos cajones, puertas, no sé, lo que vos quieras, pero espacio de guardado absolutamente por todos lados. Bueno, nada, como dijimos, las casas estas te vienen directamente listas, supuestamente lo único que tenés que hacer es conectar de los servicios, es preparar una buena superficie de apoyo. Vieron que muchas veces hacen los cimientos o le preparan pilotes o esas cosas. Y después lo único que haces es conectar los servicios generales de la casa. Con eso lo vas a tener. Ahora, más allá de lo que te viene, también está muy bueno esto de personalizar el espacio. Y vos decir, bueno, yo quiero poner algo mío adelante. En donde lo que te sugiero es que decores con cosas que te vayan a ser utilitarias, por ejemplo, no sé, el acolchado de la cama, lo podés colocar, toda la parte de las almohadas, tal vez algo de tapicería, los almohadones, que te dije, ni se te ocurra colocar una lámpara que ocupa mucho espacio, un florero, nada de eso. Bueno, nada, florero, por ejemplo, podés tener, si querés, arriba del desayunador, pero de verdad que ocupa espacio, cuadro, porque no, todo eso podés colocarlo. A modo de conclusión, qué éxito les veo, le veo mucho éxito a esto. ¿Saben por qué? Porque hoy el acceso a la vivienda en el mundo es totalmente restrictivo. La gente, ¿se acuerdan que antiguamente nuestros padres tenían mayor acceso a lo que era una vivienda que muchas veces lo que tienen los jóvenes hoy? De verdad que el acceso a la vivienda está difícil. Y estas casas prefabricadas, por los precios que tienen, son muy accesibles. No sé, por 10, 20 mil dólares tenés la casa totalmente completa. Por 20 mil dólares, ¿dónde compras una casa? ¿un departamento? Algo de eso. Lo único, tengan en cuenta que la locación tiene que estar buena. Bueno, podés colocar esta casa que es divina, por más que tenga toda la tecnología y todo eso, no sé, en un lugar que tenga una vista horrible, pues te levantás, corres la cortina y de verdad que de gracioso no tiene nada. Entonces, esto ténganlo en cuenta. De hecho, la mayor cantidad de publicidades que hacen, presten atención que tienen unas vistas que son fabulosas y que vos decís, ojalá la mayoría de la gente pudiese vivir en locaciones preferenciales así como esta. Hice este video porque me parece interesante que lo veamos entre todos para ver tal vez cómo distribuir y concebir espacios tan tan chiquitos de una forma diferente. Y ahora contame vos, ¿te animarías de verdad a vivir en una de estas casas? ¿Te gustó el tipo de decoración? ¿Esta decoración tipo yate o tipo Star Trek? A mí de verdad me parece de lo más interesante el tipo de estética que están planteando. Les estoy dejando acá abajo mi Instagram. Muchas gracias a los que se suman de verdad a las redes sociales. Lo agradezco mucho. Me vas a ver haciendo historias tal vez por la ciudad, ingresando a diferentes locales comerciales, siempre cosas que tienen que ver con decoración. Y como siempre les digo, de verdad, muchas gracias a los que miran el video completo y hasta acá. Chau chau, nos vemos.